O Concepción Cochrane Blackier. Sí, ese es el nombre de mi papá. Que lo usan poco en Argentina, pero bueno, así me llamo yo, Concepción Cochrane Blackier. Que viene a ser un descendiente, tu papá, del almirante que vino con San Martín. Sí, 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 sí. A Sudamérica. Ayuda a libertar Chile, Argentina y Perú. San Martín por tierra y él por agua. Ah, el almirante Lord Cochrane es bastante respetado en Chile, bastante popular acá, no se conoce mucho, pero... No, acá no tanto. Fue bastante importante, se ha enterrado en Westminster. Está en Westminster. Sí. Se puede visitar y demás, y ahí se lee toda su historia. Bastante genial. Bueno, pero además sos nieta, además, de Malena Nelson de Blackier. Sí. La mujer históricamente más mona de Buenos Aires o del país, es histórico, es un símbolo de la belleza y la distinción. Es, es. La verdad que es impresionante, está viva. Ah, es, es. Fue así una mujer espectacular, que pionera de, digamos, estilos muy, muy osados, era muy elegante, y era una, yo qué sé, se quedó viuda bastante joven, entonces nunca le importó, era bastante transgresora en algún punto, porque era, se quedó viuda a los 40, tuvo un novio de 20 durante muchos años, y, o sea, en esa época era bastante, tenías que guardar un luto cerrado durante mucho tiempo, y ella se liberó. Ajá. Bueno, y además Malena Nelson ha dejado toda una familia de mujeres espectaculares, muy distinguidas, preciosas, modelos, muchas, actrices, o casadas con polistas, que es una manera de vivir. Sí, es, bueno, es verdad, nosotros, Mima, como nosotros le decimos a mi abuela, tuvo nueve hijos, siete mujeres y dos varones, pobres, las siete tías sensacionales, todas bastante, unos ojos verdes, eran bastante impresionantes, y bueno, que tuvieron 37 hijos, yo soy la número 33, que te contaba el otro día en la radio, y bueno, sí, la mayor es Ginette, que bueno, Reynal, que es, bueno, ya todos sabemos que es actriz, y modelo, es una ecléctica, ecléctica, que ha hecho todo, ya le digo, en la vida. Inteligente, inteligente. Todo, conductor, actriz, modelo, madre, todo. Después, bueno, tenemos algunas que son más, más, este, prensables, o más conocidas por su profesión, y otras que tienen un perfil más bajo, pero todas divinas. Sí, algunas casadas con polistas, que nosotros, nuestra familia, viene de una tradición de pueblo, de campo y polo, sí, claro. Muchos años, antes de que el polo sea profesional, como es hoy, mi abuelo jugaba, digamos, como hobby, y bueno, ahora, hoy en día, el polo es un deporte muy importante, que se juega profesionalmente, que también tenemos primos que juegan, mi hermano Andrea también se dedica a eso. Ahora, vos además, además de ser diseñadora, y esto aparece, es con unas amistades mirabolantes, como Pierre Casiraghi, como Ron Wood, es el amigo tuyo, que es Ronnie Stone. Sí, sí. Bueno, amigo mío tampoco. Bueno, no sé. Ron Wood, sí, sí, era amigo de, es amigo de unos tíos míos brasileros, y amigote de mi mamá, y de ese grupo más viejo, y bueno, yo tuve oportunidad de topármelo varias veces, en Argentina y en diferentes lugares, y bueno, y en su última visita a Sudamérica, vino a Punta del Este, tuvimos primero en Buenos Aires, acá, en el campo, y después fuimos a Punta del Este, bueno, tuvimos ahí algunos días. ¿Y vos por qué decís que... Pude compartir momentos inolvidables para mí, para cualquier persona, porque bueno, no deja de ser un Rolling Stones. ¿Lo mirás? Sí, yo creo que, sí, yo considero que ellos son mis únicos ídolos totales. Creo que son una banda de rock muy importante, y bueno, me considero una chica Stone, cuando durante mi adolescencia, sí, escuché muchísimo... Decime, ¿por qué decís que salís disfrazada a la calle? ¿Vos usás esa palabra? Bueno, porque para mí es... Yo tengo un look bastante particular, es como absolutamente maximalista, con todo, con pulsera, con anillos, con gorro, fusta, guantes. Vamos a mostrarle esas manos a la cámara un poquitito. ¿Dónde? Acá, acá, acá. Acá creo que las pueden ver. ¿Se ven ahí? Ahí está, sí. ¿Ves? Bueno. Bueno, pulseras, anillos. Este anillo lo hice yo, por ejemplo, es un sapo que se está por comer una mosca que está posada sobre una hoja, que no sé si se ve bien. Ah, sí. Pero es una creación mía también. Y bueno, entonces yo digo que salgo disfrazada porque... porque... es una... O sea, para mí es... la diversión es disfrazarme antes de salir. Era como yo, antes cuando era chica, jugaba a vestirme, a disfrazarme y en realidad no iba a ningún lado. Iba después a la cama a dormir o a bañarme y a dormir como no sé. Sí, como todos los chicos. Claro. Entonces hoy es lo mismo. Yo juego... En realidad lo que a mí me divierte es vestirme, disfrazarme, ponerme a crear el personaje, el look o lo que quieras y ahí vas a la fiesta. Llego tarde generalmente a todas las fiestas. ¿Por qué? Y siempre mi mamá me dice bueno, pero Concepción está llegando tarde. Bueno, igual la fiesta es un bonus track en el fondo. Es como un extra. A mí lo que me divierte es vestirme. Entonces yo salgo con la galera, los guantes, soy como una coleccionista de ropa y en casa es como un mercado de pulgas. Entonces, por eso digo que salgo disfrazada. Y me gusta tener siempre cosas diferentes entonces compro siempre en todos los mercados de pulgas, en tiendas de vintage, como se llaman, cosas antiguas y demás que son únicas. Cosas de la abuela. Exactamente. Tengo muchas y compro bastante eso también. Decime, ¿en qué ciudades del mundo viviste? Viví en San Pablo cuando era chica, cuando mi papá se separaron. Fui a vivir a San Pablo con mi papá, después volví, después terminé el colegio y me fui a Barcelona. Tuve un tiempo en París que fue la mejor etapa de mi vida. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, viste, era la época de estudiante, creo que es una edad que como que rompés el cascarón y empezás a ver que hay todo un mundo y a conocer lugares nuevos, gente nueva, olores nuevos, salís a la vida, ¿no? Un poco como que antes estaba... ¿Qué estudiabas? Estudiaba, al principio, cuando terminé el colegio empecé a estudiar marketing, después me di cuenta que quería hacer un producto de imagen pero no de supermercado, entonces empecé a estudiar diseño de moda y ahí me quedé. ¿En París? Estudié acá, me fui a hacer una especie de pasantía en París, durante medio año hice, después me quedé todo el año viviendo en París que creo que fue lo que me... O sea, volví con la cabeza abierta. Estamos mostrando algunas cosas tuyas. Eso sí, eso es la colección de invierno que hice para Prune, después las otras eran unas carteras que hice para para el verano de Prune también, porque hice una edición limitada de un año de carteras y zapatos, de solo zapatos quiero decir, para Prune, después hice una edición de verano de unas carteras que fueron un éxito también para Prune y ahora viene una reedición de la cartera de verano para invierno y un año más de carteras también para Prune. Con un proyecto para hacer Converse by Concepción también. Ahora, para eso vos tuviste que estudiar con tablero con tablero de dibujo y demás? Sí, sí, estudié, igual yo creo que este tipo de carreras se hacen más sobre la marcha, vas como aprendiendo a hacerlo cuando te pones a trabajar, eso me parece que es un consejo para todas las que estudian moda y decoración y las carreras artísticas, en el fondo vos no lees cómo pintar, tenés que pintar y vas mejorando la pintura a medida que la vas ejerciendo. Bueno, yo creo que todas las carreras que tienen arte son un poco, se hacen un poco, primero tenés que tener el ojo afilado y después hacer. ¿Vos cuántos años tenés? Tengo 28, cumplí la semana pasada, el 14 de febrero. ¿Y en este momento tenés novio en este instante? En este instante, bueno, es una pregunta difícil, creo que ni yo sé, porque estaba enroscada en una relación de muchos años y sí y no, pero bueno, yo siempre digo que prefiero ese tema obviarlo y hablar más de... No, sí, está obviado. De, bueno, de mi trabajo que hoy es mi... Tu novio es el trabajo. Mi meta, sí. Es mi prioridad y mi meta es abrir... Yo hago alta costura, aparte de hacer todas las... ¿Cómo que haces alta costura? ¿Diseñás? Yo diseño alta costura, hago vestidos y ropa, en realidad, todo hay hecha a medida, que es lo que yo siempre digo, que es lo que mamé de mi abuela, que siempre se mandaba a hacer la ropa y está bueno para tener cosas que nadie tiene, mandárselas a hacer. Bueno, de ahí empezó el tema de trabajar en moda y hacer los sueños realidad. En realidad, yo lo que digo es que cualquier mujer que me diga yo quiero el vestido de tal actriz en el Oscar de tal año, lo quiero igual y yo te lo hago. Bueno, aparte de eso, hago co-creaciones, digamos, con marcas como Prune, como De La Hostia, como Converse ahora, bueno, ahora estamos con proyectos en Brasil también. Te asociás, digamos. Claro. Y bueno, entonces, yo hace varios años ya que vengo haciendo el tema de los vestidos y ahora me parece que ya es el momento de arrancar y convertirme en más popular y hacer una colección más pret-aportea accesible para todo el mundo. ¿Sos capaz? Sí, yo creo que sí. ¿De hacer algo barato? Barato. Sí, creo que sí. Siempre con calidad y diseño. ¿En una boutique de barrio? Sí, me encantaría. ¿Una bota o un vestidito de concepción? Me parece que es un desafío y que la moda es para todos y me encantaría, me encantaría. Yo creo que eso lo haría de la mano de una compañía como más masiva que quiera... Está muy de moda en el mundo hacer alianzas entre diseñadores y grandes compañías. Lo hace H&M que es una compañía muy grande que hace ropa accesible, entonces hace alianzas con diseñadores muy, muy, muy conocidos en el mundo. Empezó a hacerlo con Carl Lagerfeld y siguió con millones como Victor & Rolfe, bueno, varios. Sí. Lo hace C&A también, que lo está haciendo ahora con Stella McCartney. Hay muchas marcas masivas que hacen alianzas con diseñadores. Bueno, ella es Concepción Blackier o Concepción Cochrane Blackier o Blackie. Ahora en un minutito le vamos a pedir que vista y o desvista a todos los políticos argentinos, desde la Presidente hasta el Doctor Alfonso.